¡Hombre, May! ¿Cómo estás? Hola, ¿está? ¿Qué bien? ¿Y tú? Y yo, genial, vaya, si estoy contigo y si estoy con mi nueva novia de Fortnite pues estoy genial Hasta lo de los judíos estuvo guay, ¿eh? Sí, la verdad es que estuvo guay, lo tenéis por allá arriba Hasta el que no conoce la gente nueva Pues si queréis podemos jugar escuadrones completar y así conoces a gente nueva y yo también Venga Chicos, ahora mismo estáis silenciados, nos está tocando con gente totalmente random. Vamos a gastarle una broma a May con una amiga que yo tengo que es Lidia, la del clan, la que todo el mundo conocéis Vamos a hacer como que nos la encontramos en una partida pública o algo así y como que yo intento ligar con ella y Lidia va a intentar ligar conmigo para que May entre comillas diga, ¿qué cojones? ¿Es el primer día de novio? ¿Es que está haciendo este loco ruso? Y por eso quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal con la campanita porque estamos subiendo dos vídeos al día y son súper épicos para la siguiente parte y utilizar el código ARTA en la tienda de Fortnite porque ya somos un mundrazo de gente y si no lo utilizáis no subiré más vídeos, así que utilizar el código ARTA Hello, amigos, hello, amigos Sergi, Sergi, Sergi Pues la primera en la frente Hello, 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 my friends Hostia, pedazo de niño rata, ¿no? Ya, Luis ¿Niño rata? No, no niño rata Speak in English, yes May, ¿tú hablas mucho inglés o no? What the fuck? Bro, are you drinking energy? No, 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 alcohol no Aquí alcohol no Bueno, bueno, sí Yes, alcohol A lot of alcohol A lot of vodka, bro Se está partiendo la polla el puto guirufo, tío Un segundo rata, ahora mismo Vale, perfecto, chicos Este es el momento, chicos Para invitar a Lidia a Fortnite Lidia, 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 ¿me escuchas? Hola Hola, vale Lidia, necesito un favorazo Un favorazo increíble Me dime Ahora mismo, mira Mae es mi novia, ¿vale? Le pedí salir ayer ¿Vale? Y hoy quiero hacer una broma de que tipo Que estoy ligando con otra chica Para ver cómo reacciona En plan What the fuck? Parece un buen plan Así que vamos a ir rapidísimamente al creativo ¿Vale? Y en el creativo vamos a meternos en una sala pública De esto de disparar de uno contra uno Y básicamente me voy a poner a ligar contigo, ¿vale? Venga, venga, yo te ayudo Corre, antes de que venga Porque si viene y te pilla ahora mismo conmigo en el creativo La hemos cagado Corre, corre, corre Iniciamos esto, iniciamos esto Corre, corre, corre Vale, vale, corre Ya he vuelto Vale, pues perfecto Estoy poniendo una dos contra dos box fight, ¿vale? Vale O sea, si conocemos a gente nueva de otra forma Pues creo que nosotros con los guiris o algo, ¿eh? No lo sé Hola, hello, hello Hola, hola ¡Ey! Español, español Bueno, mae, mae Habla, ¿no querías tú conocer también a gente nueva? Sí, sí Hola ¿Cómo te llamas, chica? Bueno, chica o chico, claro Yo me llamo Lidia Sí ¡Oh! Lidia, Lidia Extreme, ¿eh? Hola, Lidia ¿Y qué tal? Pues bien, aquí estándome unos creativos aquí Con gente random Pues con gente random Te ha tocado con los españoles Muy guapos, ¿eh? Sobre todo yo que soy demasiado guapo ¿Tú cuántos años tienes, Lidia? Yo tengo 15 para 16 Pues tías, pues más o menos como yo, ¿eh? Conociendo gente, ¿no? Lidia Sí, sí También Por fin me toca con unos españoles, tío De verdad Sí, porque... Sí, 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 sí Mucho guiri hay aquí, ¿eh? Mucho guiri Yo y Mai también nos hemos encontrado muchísimo guiri, tío Pero por qué grita ¡Gilipollas! Son los guirufos, ¿eh? Toma, Lidia, toma, toma Le da el chiquete pegado, ¿eh? En realidad Vale, he matado a Lidia He matado a Lidia Lidia, Lidia, Lidia Eres como... Eres muy buena, ¿eh, Lidia? Pues obvio Pues me atrevería a decirte que eres mejor que Mai y todo ¿Cómo? No lo sé, pero habría que probarlo Yo la verdad es que me considero bastante buena ¿Sí? Sí, sí Pero tú eres rubia o morena en la vida real Yo soy morena Uy, pues como me gustan a mí ¿Y tú cómo eres? Yo soy increíble Pues a mí me gusta la gente así, la verdad Hombre, yo le gusto a todas ¿A qué estás diciendo, tío? Pues que me gustan las morenas, ¿qué estoy diciendo? Sí, ¿no? Tampoco creo que estoy diciendo algo increíble Sí, sí, yo creo que tú también sabes que a mí me gustan las morenas, ¿no? Sí Pues ya está, ¿qué problema hay? Hombre, que ayer me pediste, es que tú no ibas Y ahora estás diciendo algo locas Ah, bueno, que sois novios No lo parece, la verdad ¿Cómo que no lo parece, Lidia? No lo parece, la verdad ¿Pero por qué no lo parece? Porque, no sé, está llegando aquí conmigo y no lo parece Vamos a salirnos de aquí, que esta chica es un poco rara No, hombre, no, no vamos a salirnos Es que Lidia me ha caído muy bien Es como Lidia tiene brazo, ¿eh? ¿Pero qué? ¿En qué tiene razón, Lidia? ¿Qué estás contando y diciendo ahora, madre? En que está ligando con ella Estoy ligando con ella, pero si mira, si la estoy matando Y si estuviera ligando con ella, no sé La cogería en los brazos y se la tiraría a su amigo y todo eso Pero, pero si lo acabas de hacer, hasta, junto al creativo Voy, voy ¿Me está llamando al creativo? ¿O sea, qué cojones? Pues vamos al creativo, madre, no sé tampoco qué quieres hacer Vamos a ir al creativo Lidia, un pvp Vale, vale, pero sabes que te voy a vencer, ¿no? Eso lo dudo, pero bueno Eh, yo no sé quién es mejor, ¿eh? Lidia o Máe Porque Lidia también me ha parecido súper buena, Emma, ¿eh? Arta, creo que me tendrías que apoyar a mí, pero Eh, bueno, yo no puedo decir a nadie nada Arta, yo estoy flipando Ayer me pediste en salir y ahora esto Tío, es que no sé cómo decirle que esto es una broma, tío Es que después se lo tengo que decir y no sé cómo me va a reaccionar Pues nada, turno de pedado a las chicas Yo me voy a quedar aquí arriba Y el que gane tres, por así decirlo Se puede quedar, entre comillas, conmigo Pero ¿cómo que se puede quedar con ti? O si yo soy tu madre Va, Máe, pues si eres mi novia quiero que revientes a Lidia Lo haré, tranquilo Pues va, demostrármelo Tres, dos, uno, va Vamos, Lidia, vamos, 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 Máe Ojo, tan rápido, tan rápido, tan rápido Vamos, Máe, tú puedes Eres una socorrista, mátala Vale ¿A cuánta vida estáis? Tengo probabilidad, eh Tengo muy probabilidad No me lo creo A 150 A 150 ¿Y tú, Máe? A 70 A 70 y a 150 Ojo 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 Que la Lidia acaba de matar a Máe Se nos está yendo demasiado del plan Tú, Lidia, déjate Déjate No, no, no No vayas a Otaku A esta la voy a ganar con ti, ¿vale? Pues va, Máe Porque yo también te voy a apoyar en esta, tío Voy a apoyar a mi novia en esta Vamos, Máe Vamos, Máe Lo, 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 lo Ojo, Máe Qué buena, qué buena Qué buena Yo te estoy apoyando ahora mismo en esta, tío, eh, Máe Pues sale, Máe Sale, Máe Pero Lidia tiene muy buena altura, tío No me lo creo, tío Qué buena, Máe Mira aquí Que te voy a ir hablando Máe, vamos Ojo, ojo Nuestro super choque Así me apoyas a mí, eh Claro, Máe ¿A quién voy a apoyar más? Vamos, vamos, chicos Yo no sé sinceramente quién va a ganar Pero yo, yo voy a apoyar a Lidia Porque voy a ganar yo, Máe Sabes que te va a dejar, no, por mí Dios Dios, eh Tú, Dios Esta pelea me está encantando, tío Lidia contra Máe Pues yo estoy con Lidia ahora mismo, eh ¿A cuánta vida estás, Máe? A 200 ¿Y tú, Lidia? A 175 Pero vamos Vale, te iba a tapar, te iba a tapar Pero te dejo todo tu camino, Máe Vamos, Máe Yo te estoy apoyando a ti Yo te estoy apoyando a ti A lo mejor no estoy apoyando a nadie Porque me acabo de caer Acabo de caer Y se me lo hago, chicos La pelea sigue Voy a pulsar el botón Resetear todo Venga, todo el mundo para abajo No me lo creo Vale, vale Dios Qué buena Qué buena Por ti, Arda Choca Dios Nuestro super choque, tío Mira, mira, mira Qué guapo, tío Es increíble Vamos, Máe Simplemente te queda una ronda Vale, chicas Última PvP Madre mía, Máe Me estás poniendo muy nervioso, eh Aquí lo has dado Lo tengo todo controlado Pues si lo tienes todo controlado Por favor, gánala ya Vale, Máe Gana la altura, perfecto Máe Que baja por ella Máe Es una super tryhard, tío Ojo Lidita, Lidita, Lidita Máe en la altura Perfecto Oh, la acaba de ganar la altura La Lidia Lidia, creo que estás a punto de morir, eh Dios La Lidia Todavía queda mucho PvP Estoy con Lidia, estoy con Lidia Ahora mismo estoy con Máe También No sé ni con quién estoy Máe en la altura Lidita, Lidita, Lidita Casi le he dado un escopetazo, chicos Dios Qué buena, Máe Qué buena Hombre, que sí Te voy a chocar, Máe Let's go No, en realidad, Máe Sabes que Lidia es mucho mejor que tú, ¿verdad? Sí Pues sabes que Garta ahora está saliendo conmigo, ¿no? A lo mejor me ha dejado What? Tú, Lidia, que se acaba de pirar del mundo, Lidia ¿Por qué dices eso? Me he metido mucho en el papel, Arta, lo siento Pues es que Es que tenemos que decirle que broma Que me va a reventar la cabeza Corre, corre, vamos a salir Que le pedí, le pedí ¿Qué haces? No No, no, no ¿Qué ha hecho, qué tío? ¿Qué ha hecho? Tú que la hemos cagado, Lidia La has cagado muchísimo Estoy llamando a Máe, chicos Estoy llamando a Máe Mira, como ahora mismo no me contestes Máe, eh ¿Puedes venir un segundo a Fortnite, por fa? Arta, no quiero hablar contigo Va, Máe, Máe Eh, que te quiero decir una cosa Bueno, venga, me vengo Puro llega a decirme que no Y te lo prometo que no sé lo que te hago Vale, Máe Máe, Máe, no te vayas Por favor, no te vayas Arta, pero es que yo no quiero estar con Lidia Ni contigo tampoco, te veo Máe, Máe, Máe Es que tío, me siento súper mal diciéndote esto Pero súper mal Que era una broma Que Lidia es una amiga mía Del clan de las chicas Y que simplemente Te he hecho la inauguración Como no nos podemos ir de luna de miel Pues te he hecho una broma Y ya está ¿Cómo que era una broma? Pues claro que es una broma, Máe Yo solamente soy tuya De nadie más Lidia, ¿eso es verdad? Es totalmente verdad, Máe Lo siento porque he metido mucho en el papel Pero es una broma Tú, la Lidia se ha pasado mazo, tío Pero mazo, 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 mazo Bueno, no me vuelvas a hacer más bromas de estas Porque la verdad es que me lo he pedido Máe, lo siento de verdad, tío Lo siento Bueno, te voy a perdonar A mí sí te la perdón Y yo desde aquí te pido Perdóname, Máe Perdóname Te voy a perdonar hasta Esto es una puta locura, tío Y aparte, la diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé a Minecraft O a lo que queráis Adiós 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 Adiós